La ruta de la atención canina y felina continúa su recorrido por el departamento del Magdalena a través de la unidad de bienestar animal que en esta ocasión llegó hasta el corregimiento de Taganga al norte de la ciudad de Santa Marta, donde atendió a 83 amigos de 4 patas, 12 gatos y la esterilización de 22 perros. Residentes de este paravisíaco lugar se mostraron agradecidos con la visita de la unidad móvil animal quienes resaltaron esta iniciativa de la gobernación del Magdalena que les permitió atender a sus mascotas y a todas aquellas que se encuentran abandonadas por las calles del sector. Qué chévere esta brigada, que le es más fácil a uno llevar su mascota como tampoco hay ingresos para pagar una cirugía, es muy chévere de esta brigada y estamos muy agradecidos con la gobernación por la ayuda que nos brinda. Se le invita a toda la comunidad de Santa Marta, alrededores, que sí que participen de la brigada que son muy buenos, sobre todo para uno que es de bajos recursos. Que se acerquen cuando vean a unidad sin miedo para que sus mascotas tengan una mejor vida. Yo les agradezco a ustedes, a la gobernación del Magdalena por haber participado o que hacernos participar nosotros de estas jornadas que son muy benéficas para todos, para los perros, los gatos que están en condiciones de calle y para nosotros mismos que a veces no tenemos tiempo para llevarlo a otro sitio, pues les agradecemos mucho y pues la verdad que no sea esta la primera, sino que sean muchas las jornadas que se realicen para beneficio de todas las mascotas. Toby apenas tiene tres días con nosotros porque se lo regalaron a mi hijo porque una señora lo tenían allá en condiciones de calle y lo maltrataba mucho y ella, como él perdió su primer perro, la señora se le dio cosita a verlo que lo maltrataba y nos lo regaló. Me llamó hace tres días que si lo podía, que si lo quería, y Juan Sebastián dijo que sí y entonces ahí lo tenemos. Hoy venimos aquí a la jornada pues para prestarle los servicios, ya sea para desparasitarlo, para vacunarlo porque nunca lo han llevado a un veterinario, entonces estamos por acá por eso. Le agradecemos mucho a ustedes por toda la colaboración y el apoyo. Mucho gusto, mi nombre es Julio, estoy acompañado con Rayben, pero está bonita. Estamos haciendo uso de las unidades móviles, Carina, en este caso aquí en el sector de Tadanga, somos habitantes de acá y agradecemos por este espacio que nos dan, ya que tenemos un problema de veterinaria escasa en este sector y eso nos facilita muchísimo poder seguir estando con nuestros compañeros. La caravana de las llamadas Unidades Móviles del Cambio, impulsada por el exgobernador Carlos Caicedomar, seguirán recorriendo la geografía magdalenense, con el objetivo de atender a los animales más vulnerables y la cual ha beneficiado a más de 2.000 animalitos en el departamento. Unidades Móviles del Cambio